Antigua estación Renfe de Cambrils. Este tramo se realizan los viajes desde Valencia hasta Barcelona, puede ser. Mira, la estación no está. Las vías de tren no están aquí. ¿Lo ves? Eso de allá puede ir a la izquierda. Eso va de la estación de Montroch del Camp y después del Hospitalet. El Hospitalet tiene la estación nueva y en la antigua estación no están operativos. Los que no están operativos son Hospitalet del Infant, aquí en Cambrils y en Salou. Pero se realiza otro tramo. El tramo antiguo de las antiguas estaciones que no están operativos son Hospitalet del Infant, Cambrils, Salou y Portaventura. Y después Tarragona y más paradas. Pero ahora el nuevo tramo es la estación nueva que se realiza el nuevo tramo. Cambrils, Salou, Villaseca y después Tarragona y otros. Y después el otro tramo de este que no está operativo es de Portaventura. Ahora se llaman Salou Portaventura. Pero la estación nueva no la llaman Cambrils Salou, se llaman Cambrils. ¿Lo ves? Esto va a la dirección de Montroch. Eso va donde está la estación de Valencia. ¿Ves? Hay un teatro auditorio de Cambrils. Que las vías no están operativos. ¿Ves? Ya no están operativos. Eso es de la vía 1. Vía 1, vía 2 y vía 3. Y todo eso es de aquí. ¿Ves? Hay un enclavamiento que está roto. Que es el enclavamiento C1. Y hay otro enclavamiento. Y por allá. Vámonos a ver lo que hay. Aquí. Las vías. Bueno, ya no están operativos. Ya no están en servicio ahora. Ahora están en servicio donde está en Cambrils. La estación nueva ahora. En lo que no están operativos son Hospitalet del Infant. Montroch del Camp. Bueno. Pocos metros de Miami Playa. Aquí en Cambrils. Y Salou. 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 Que era la estación muy antigua. Pero ya no existe. Existe Salou y Portaventura. ¿Ves? Estos son enclavamientos. Estos son semáforos de señal. Esto hay una casita de relés. Pero ya no existe. Ya se han estripado los papeles, relés. Y todo esto. Todos son casitas de relés. Y de control de maniobra. Vámonos a ver. Por allí. Es el tren que va desde Cambrils hasta la dirección de Barcelona. Bueno. Hay paradas de Barcelona. Barcelona Sands. Paseo de Gracia. Y estación de Francia. ¿Lo ves? Eso va de Valencia. Puede ser que va a Valencia Estación del Norte. O en este tramo va hasta Tortosa. Y por allí en este tramo va hasta directamente a Barcelona. Barcelona Sands. Paseo de Gracia. Y estación de Francia. Puede ser el teatro auditorio. Y esto es el edificio Port Blau. El teatro auditorio se han dejado de construir. Miren que todo de grafitis y de todo esto. ¿Ves? Pues el A son cambios de maniobra. Esto es la vía 1. Esto es la vía 2. Esto es la vía 3. Bueno, ya está. Gracias. Gracias.